Venimos ustedes, amigos, con un especial de WTN sobre la semana final de la Asamblea del Sínodo sobre la Sinodalidad. Queremos compartir con ustedes los pareceres de personas que están participando de esta importante asamblea. Y estamos como la noche pasada, por supuesto, con el padre Santiago Martín. Padre, un gusto verlo nuevamente por acá. Igual para mí, Eddie. Muchas gracias. Claro que sí. Y además también hoy día está con nosotros José Manuel de Urquidi. Y él será conocido seguramente a muchos de ustedes por ser el que lanza este apostolado en los medios, en el mundo virtual tan importante de Juan Diego Network. José Manuel, qué gusto estar contigo también hoy día en el programa. Gracias. Finalmente en persona ya nos conocemos. Un gustazo, amigo. Pues una pregunta que muchos pueden tener es, ¿qué haces tú aquí? Yo también tengo esa pregunta. ¿Sabes que tuve esa pregunta mucho tiempo? Sí. Sobre todo antes de llegar acá y luego durante el principio, digamos, del sínodo, ya decidí no hacerme esa pregunta. Pero les voy a explicar lo que estoy descubriendo que el Señor quiere para el después, ¿no? Ahorita lo que estoy haciendo aquí, digamos que estoy como miembro delegado, no obispo en el sínodo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues ya saben, el 70 y no sé cuánto por ciento de los participantes con derecho a voto son obispos. Y hay un porcentaje no obispos. La mayoría son sacerdotes religiosos y hay un puñado de laicos. Y bueno, por alguna razón, aquí estoy. Aquí estoy todo el mes de octubre en esto del sínodo. Y específicamente, José Manuel, ¿cómo es que llegaste aquí? ¿Cuál fue el proceso por el cual fuiste invitado a participar? Claro, mira, el año pasado, iniciando el año pasado, empezamos a trabajar con lo que le llamamos misioneros digitales, que a lo mejor suena extraño. En el mundo secular se conoce como influencers, ¿verdad? Misioneros digitales, gente que está a través de diferentes maneras, en las redes sociales, podcast, YouTube, blogs, etcétera, etcétera, evangelizando, formando de alguna forma, ¿no? ¿De qué se trata esto? Pues al final, atrayendo a personas, a Cristo, a su iglesia, a los sacramentos, allá donde están, ¿no? Que, pues bueno, tristemente, los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, no están en las iglesias, hay que ir por ellos, ¿verdad? Entonces, empezamos a juntar a un grupito de misioneros digitales, principalmente Latinoamérica, ¿para qué? Pues para acompañar al sínodo, ¿no? Esta primera fase se supone que era de escucha, y luego resulta que iban poquitos en las parroquias, y eran, pues básicamente, los de siempre, ¿no? Los que están en todos los comités en las parroquias y los que participan en todos, ¿no? Y parte de lo que el Papa nos estaba invitando como iglesia era escuchar. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues aquí está este otro mundo, donde está mucha gente, muchos bautizados, no practicantes, etcétera, vamos a escuchar. Yo no entendía bien por qué escuchar ni nada, a lo mejor luego podremos platicar un poco de eso, pero así fue como empezamos a escuchar en los ambientes digitales, y ahí fue donde fue creciendo esto de repente, al final de la primera fase, que fue en septiembre del año pasado, entregamos la síntesis, el primer documento de la fase llamada Diosesana, éramos como 200 misioneros digitales. Ahorita es una red de como 2.000, que ha ido creciendo y creciendo, y gente que está acompañando el sínodo, ¿para qué? Pues al final para responder al llamado, comunión, participación, ¿para qué? Para hacer hacia afuera una iglesia en misión, ¿no? Como nos ha pedido el Papa desde que empezó, y sobre todo Evangelii Gaudium, ¿no? Ah, bueno, y luego, ¿por qué estoy aquí? Bueno, nos tocaron, fuimos avanzando en esto, en diciembre del año pasado, de repente el Cardenal Gregg nos da la sorpresa de que, pues, como escuchamos allá afuera, hubo mucha participación de jóvenes, hubo un número considerable de no practicantes, gente que no estaba asistiendo a las iglesias, pues como que se les hizo interesante, a lo mejor hay algo allá, ¿no? Esto de estar con las periferias existenciales, pues bueno, parece que hay mucha gente en Internet que sí están interesada de alguna forma en algo espiritual, religioso, por alguna razón, y bueno, pues hay que estar ahí. Entonces nos invita a ser parte de las diferentes, digamos, fases, asambleas que hubo en la etapa continental, en los diferentes continentes. A mí me tocó ir una semana completa a El Salvador, a la asamblea que hubo del Selama ahí, en febrero de este año. Y luego también hicimos lo propio en el continente, digamos, digital, como algunos le llaman, en los ambientes digitales, en la cultura digital. Y también tuvimos nuestra fase continental ahí, escuchando y mucho siguiendo la metodología de la conversación espiritual con los misioneros digitales, ¿no? Empezamos en marzo de este año nuestro documento, de 20 páginas, como un continente más. Y luego de repente en mayo me llega un correo del Selam invitándome, bueno, no invitándome, diciéndome que yo era uno de los 20 que estaban considerando para mandarle la lista al Papa de los 20 nobispos de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Que se aceptaba que se mandara la lista y que el Santo Padre iba a escoger 10 nobispos. Yo dije, pues, no entiendo, no entendí mucho. Obviamente me saqué un poco de onda, pues, ¿por qué, verdad? No entendía yo mucho, pero, pues, dije, bueno, pensando que no iba a pasar nada, ¿no? Y así fue y seguimos trabajando en varias cosas con todos los, digamos, los misioneros digitales, muchos momentos de oración, de compartir, de estarlos acompañando. Y de repente en julio, pues, resulta que aparecí, ¿no? Me hablaron un par de semanas antes a decirme que en dos semanas o algo así iba a salir en el boletino como uno de los nobispos delegados votantes, ¿verdad? Y, bueno, aquí estoy descubriendo por qué o ya aprendiendo que no hay que preguntar por qué, sino qué sigue, qué quiere el Señor de esto y el Espíritu Santo sabrá que viene. Es interesante tu proceso. Y importante también tu presencia como un joven que evangeliza en el nuevo continente, que es el continente del mundo digital. Sinodal, después te haré más preguntas a propósito de esto, pero has hablado de que habéis escuchado mucho. Sí. ¿Podrías hacer un resumen? Esto no es sinodal, es presinodal, no estás sujeto al secreto pontificio, ¿eh? ¿Podrías hacer un resumen de lo que has escuchado? Claro. O sea, los jóvenes que has escuchado, ¿de qué estaban interesados? ¿De el sacerdocio femenino, de las relaciones homosexuales? ¿De qué estaban, de qué están interesados los jóvenes que tú has escuchado o que habéis escuchado vosotros? Porque, por supuesto, hay muchos más que quizá estén interesados en otras cosas. Pero lo que tú has palpado de los jóvenes que has reflejado en ese informe que habéis presentado, ¿qué es? Bueno, se me hace súper interesante eso porque a lo mejor me voy a ir un poco atrás para responderte, Padre. Cuando se decía escuchar y luego, ¿por qué la iglesia va a estar escuchando? Mucha gente diciendo, preguntando. Yo también no entendiendo mucho, ¿por qué vamos a ir a escuchar? Y más allá, a las periferias, allá, a gente que quién sabe qué va a querer. Y, pues, bueno, si no son practicantes, ¿por qué vamos a escucharlos, no? Fui descubriendo un poquito más y a mí me sirvió mucho. Y ahora ya siempre la platico, no sé si Aline ya la escuchó, pero ¿qué hace uno cuando va al doctor, verdad? ¿Verdad? Llegas y el doctor no te ve y te dice, ah, estás haciendo esto mal, tienes que cambiar esto y tienes que comer ahora esto y tus hábitos y tómate estas medicinas e inyéctate esto y te mete al hospital. Pues no, ¿verdad? ¿Qué hace el doctor? Pues primero, pues dime qué traes, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo? Ya con eso va a tener una idea de qué necesitas. Obviamente al final depende de ti, ¿verdad? Saber si vas a hacer lo mejor para tu cuerpo, tu bienestar, obviamente físico y emocional, etcétera, etcétera. Pero primero lo que tiene que hacer el doctor es escuchar, ¿no? Entonces, bueno, lo que escuchamos, que al final como el 30% de esta primera fase, que es una síntesis que está en, digamos, en la página del sínodo y que también está en la página del sínodo digital, como el 30% gente no practicante, ¿verdad? De todo, ¿no? Algunos bautizados, otros no bautizados. Bueno, con esto, imagínate el miedo, ¿no? Uf, pues van a querer cambiar todo en la iglesia, ¿verdad? Y pues, ¿para qué lo estamos escuchando? Nos dimos cuenta que quieren las cosas más básicas, lo más sencillo, lo que ya deberíamos de estar haciendo o lo que algunos están haciendo, ¿verdad? Básicamente es regresar al evangelio, ¿verdad? Quieren ser acompañados, quieren que realmente haya, sentirse bienvenidos y no por, y no por a lo mejor unos de los temas que dijiste, ¿no? Salió, lo que salió en los, digamos, en lo que, en lo que son los grandes temas para algunos ahorita y que causan miedo alrededor del sínodo, sobre todo los, el tema de matrimonio homosexual y el tema del diaconado o sacerdocio femenino, salió marginalmente, súper pequeño, ¿no? Básicamente fue escuchar a los jóvenes, la gran mayoría de 18, 45 años, y queriendo, pues, que haya una iglesia viva, que haya una iglesia que vea a las personas, que las acompañe, que las lleve Cristo. Cosas que si tú lo ves, dices, es lo más aburrido del mundo, resulta que los jóvenes quieren las cosas más básicas del evangelio, quieren a Jesús, básicamente, ¿no? Entonces, no hubo las grandes cosas que a lo mejor en algunas, en algunos diócesis pudieron salir, sobre todo en algunos países. Acá, para sorpresa de muchos, pues, no. Gente practicante o no practicante, ¿qué quiere? Lo básico. El amor quiere la verdad, está buscando un sentido de su vida, básicamente. Bueno, pero eso es lo normal. Exacto. O sea, un joven hoy no se va a acercar a la iglesia a buscar lo que ya tiene. Exacto. Es decir, un joven que quiere vivir una sexualidad sin ningún tipo de control moral, necesita ir a la iglesia a que le dé la bendición, porque ya lo hace. El que se va a acercar a la iglesia es porque quiere conocer a Jesucristo. Y de ese conocimiento de Jesucristo saldrá después, a veces inmediatamente, unas reglas morales que se desprenden de la enseñanza de Jesucristo. Por lo tanto, lo que estás diciendo es lo normal. Hace unos días entrevistaron al arzobispo de Sidney, Monseñor Fischer, y él vino a decir, sin haber hecho esta consulta tan interesante que vosotros habéis hecho, vino a decir lo mismo. O sea, aquí estamos debatiendo temas que no le interesan a la inmensa mayoría de los católicos. Lo que a la inmensa mayoría de los católicos le interesa, inmensísima mayoría, hay una minoría que sí que le interesa, pero hace mucho ruido, es muy aireada por los medios de comunicación. Pero lo que le interesa a la inmensa mayoría de los católicos, practicantes y no practicantes, es encontrarse con Dios, encontrarse con Jesucristo. Y que la iglesia le dé aquello que es específico suyo, que es Dios y Jesucristo. Porque lo otro ya se lo da el mundo. Un chico que quiere tener relaciones homosexuales, heterosexuales, que quiere salir a vivir con su novia, que no necesita para nada la bendición de la iglesia. Ya lo hace. Puede ser que haya algunos que digan, yo quiero hacer esto con la conciencia tranquila. Y entonces reclaman que la iglesia cambie su moral o que busque algún truco. Bueno, pero la inmensa mayoría de los jóvenes lo que buscan es encontrarse con Dios nuestro Señor. Y eso es, repito, lo que tú has dicho y lo que dijo el arzobispo de Sidney. Y algo que me gustó que dijiste, padre, los que se acercaron a la iglesia. Porque eso es algo de lo que básicamente hemos estado tratando con esto del sínodo digital, ¿no? De la iglesia te escucha. Porque obviamente sínodo, pues en las redes sociales sínodo. Y lo sínodo de la sinodalidad, ¿qué es eso y cómo se come, no? Le pusimos la iglesia te escucha, ¿no? Entonces, eso que dices, se acercaron a la iglesia. Qué bueno que así lo veas tú como sacerdote, ¿verdad? Porque se acercaron con un misionero digital y eso para ellos es la iglesia, ¿verdad? Al final todos somos y hacemos la iglesia de alguna forma. Y eso me encantó que lo hayas hecho. Y lo otro, pues las razones de por qué lo están haciendo, pues no sé. Pero el arzobispo Fischer, que me cae muy bien, me llevo mucho, muy bien con él. Y he estado platicando estas semanas, diferentes momentos. No sé por qué habrá usado la palabra debatir. No me ha tocado, al menos en mis mesas, debatir. No estamos discutiendo y estos temas no, o sea, en la agenda a lo mejor alguien los podrá sacar. Pero no están en la agenda, ¿verdad? O sea, no estamos debatiendo estos temas, nomás para aclarar esa parte. Y le voy a decir, le voy a preguntar por qué dijo eso. Mira, esto que acabas de decir ya lo han dicho varios. No es revelar ningún secreto pontificio, ¿eh? Han dicho varios lo mismo. Y ayer yo felicité a, cuando estuvo aquí, Monseñor Milton, obispo de Uruguay. Yo le felicité por el ambiente que él decía que había habido en el sínodo de escucha. Bueno, pero también felicité al Santo Padre, y lo dije, me parece acertadísimo lo que ha hecho el Papa del secreto pontificio que fue tan criticado al principio. Porque eso ha impedido que determinados temas que le interesan a una pequeña minoría muy ruidosa y con mucha influencia en los medios de comunicación, esa minoría hubiera condicionado el sínodo que se hubiera convertido en un sínodo sobre uno o dos temas, ¿no? Que han salido, pero el tema de las relaciones homosexuales, de la aprobación de las relaciones homosexuales, ha salido, te lo digo yo, no hace falta que me lo digas tú, yo lo sé. No, es que eso pasa en las mesas, yo te lo digo de mis mesas. Bueno, minoritariamente, y en cambio sí que ha salido mucho el tema del sacerdote, del diaconado, desde la perspectiva ministerial, es decir, diaconado ministerial como primer grado del sacerdote, ha salido mucho, sin que eso signifique que haya habido unanimidad. Ese es un tema, te lo digo yo para que no tengas que decírmelo tú, y nadie te acuse de romper el secreto pontificio. Y, por ejemplo, eso sí me siento tranquilamente diciendo, igual nada más para aclararle a quien nos está viendo, hay mesas de trabajo, que, por ejemplo, yo antes escogí idioma y mi preferencia de mesas. Yo escogí inglés porque quería, me llevo muy bien, me caen muy bien todos mis hermanos latinoamericanos, pero quería abrirme al mundo, a la iglesia de todo el mundo, ¿no? Y los temas, haz de cuenta, en el instrumento labores viene B1 y viene B1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, y B2 y tal, tal, y B3 y así. Entonces, a mí me tocó en temas que no me tocaron ver estos temas. Entonces, eso sale en los grupos, en los circoli minoria. De seguro hay gente que le ha tocado otras experiencias completamente. Nomás quería aclarar, no estaba diciendo por secreto pontificio o lo que sea, simplemente, pues bueno, en mis mesas han sido otros los temas, ¿verdad? Claro, ahora, con respecto al tema del diaconado sacerdocio femenino, que sí que ha salido en muchos temas, lo que yo sé, y son varios los que me lo han dicho, incluso obispos que han estado en varios grupos, en varios círculos menores, que no han estado solo en uno, sino que por distintos motivos han ido, les han colocado en círculos distintos. Siempre nos cambiamos por tema. Me han dicho que ese tema ha salido, sobre todo, muy enfatizado por parte de muchas de las mujeres sinodales, muy enfatizado, pero que no era un tema que tenía una unanimidad en la asamblea, y que había incluso mucho rechazo a eso en determinadas áreas, por ejemplo, África, incluso Asia, bueno, es que ese problema no se presenta. Una sinodal laica, seguramente tú lo recordarás, porque después de hablar recibió una fuerte ovación, y esta sinodal, esto es público, salió publicado, bueno, lo de la ovación también. Esta sinodal dijo que el problema de la mujer no era ser o no sacerdotisa, el problema de la mujer es cómo conciliar la vida laboral, por ejemplo, con la vida familiar, cómo acceder en plan de igualdad a todos los puestos que pueda hacer un hombre, es decir, ese es un problema, dijo esta laica, ese es un problema que puede interesar a un grupo pequeño de mujeres, pero no es un problema que interesa a la mayoría, a la inmensísima mayoría de las mujeres católicas. Oye, igual sobre eso, padre, algo que es una cosa muy rica ahora, tenemos, pues, no sé cuántos, 10, 15, 20 delegados fraternos, que básicamente son no católicos, que no tienen voto, pero tienen voz, ¿no? Entonces, a mí me tocó, y esto también no es algo que he platicado en los círculos menores, por eso lo puedo platicar con confianza, me tocó al final de la vigilia, aquella vigilia que ya parece hace años, ¿no? Pero aquella vigilia que tuvimos acá para inaugurar el, pues, bueno, no el sínodo, pero con los del sínodo, y estaban ahí los cardenales que acaba de ser el consistorio, etcétera, ¿no? Estuve platicando con un obispo anglicano, ¿no? Y aquí sigue. Y platicaba con él de varias cosas, y yo soy muy preguntón. Ahora me tocó estar del otro lado, pero, bueno, yo soy muy preguntón. Le hacía muchas preguntas sobre la experiencia de la inglesa anglicana, precisamente. Se me hace súper rico que él esté aquí, porque él se considera un tradicionalista, y él me platicaba su experiencia y lo que él ha visto, ¿no? Y cómo mucha gente pensaba que, ah, esto va a ser lo mejor para las vocaciones, viene en primavera de vocaciones, etcétera, etcétera. No ha sido así, todo lo contrario. Ahora tiene una iglesia muy clerical, que es una de las cosas que se supone que no se quieren, pero, pues, están clericalizando ahora las mujeres, ¿verdad? Allá en la iglesia anglicana, y cada vez menos personas en las iglesias. Entonces, bueno, también tener estas voces, digamos, de sacerdotes, bueno, el unobispo anglicano, que nos platique de estas cosas, su experiencia, que no es la panacea, ni mucho menos, y por el contrario, tiene otras repercusiones, aún teológicas, me platicaba él. Pues, se me hace súper interesante para abonar a esta conversación con estas minorías, como dices, ¿no? Voy a seguir sobre ese tema, después me gustaría preguntarte de otras cosas. Has hablado del tema de los anglicanos esta semana, o final de la semana pasada, ha habido un comunicado dirigido al, digamos, obispo, entre comillas, porque no es obispo, pero de la comunión anglicana de Canterbury, que es el líder de la comunión anglicana. Bien, ha habido un comunicado de obispos, entre comillas, lo de obispos, de distintos países, diciéndole que si siguen adelante con la bendición, bendición de parejas homosexuales, y dan el paso al matrimonio homosexual, en ese momento ellos dejan la comunión anglicana, y rompen con él como cabeza honoraria de la comunidad anglicana. Pero añaden, somos el 85% de los anglicanos en el mundo. Esto es un dato, o sea, los anglicanos han aprobado todo. Bueno, desde Enrique VIII empezaron por aprobar el divorcio, ese es su origen. Han aprobado todo, es decir, es que han aprobado todo. Y de repente, ellos que aceptan el aborto, ellos que atienen, tienen sacerdotisas, obispas, ellos se rompen ante el tema de la homosexualidad. Si esto pasa con los anglicanos, que tienen unas tragaderas enormes, ¿qué pasaría con los católicos? Esto es un dato a tener en cuenta. Y repito, es de esta semana, y esto yo creo que muchos son conscientes de que la ruptura en la iglesia católica puede ser aún mayor que la ruptura en la iglesia anglicana, porque si hay una iglesia liberal, es la iglesia anglicana. Tienen de todo, de verdad, de todo, pero ese tema han decidido que no lo aceptan. Lo mismo ha pasado con los metodistas, por ejemplo, que en su origen proceden de la iglesia anglicana. Bueno, en Estados Unidos, anglicanos se llaman episcopalianos. Lo mismo sucede, ha sucedido con los baptistas, con los presbiterianos. Es un tema que está dividiendo a estas comunidades, son comunidades que proceden de una forma o de otra de la reforma, y que está dividiéndoles a ese nivel, 85% de los anglicanos rompen la comunión con el resto de la iglesia anglicana. Hay que tenerlo presente en el tema de los católicos. Sí, que ya ha quedado muy claro, las últimas dubias y demás, ha quedado muy claro que no va por ahí, y el sínodo para nada, que va por ahí el tema. Bueno, tú me das estupendamente pie para hacerte preguntas nuevas, aunque tengo las viejas todavía pendientes. Y que tenías ganas, padre. Muchas ganas. Oye, pero hablas de los dubia. Lo has sacado tú, que conste, ¿eh? Pero, oye, en la respuesta... Yo no soy tío ni nada, pero... ¿Por qué eres otro tema, José Manuel? En la respuesta a los dubia, se habla de que va a haber una bendición de las parejas homosexuales, siempre que no se confunda con el matrimonio, ¿eh? Y que esa bendición es la respuesta que Monseñor Fernández, prefecto de doctrina de la fe, le da públicamente. De una lectura de las dos, ¿verdad? Sobre todo de la que fue a los... No al cardenal... Ay, se me fue. ¿Duca? No a Duca, la otra, ¿no? A los cinco cardenales. Y bueno, también esa, la de Duca está muy buena. Pero de una lectura así tal cual, yo sí ser teólogo, etcétera, a mí, yo no la veo para nada. Se me hace que es muy claro lo que dice, que simplemente, a lo mejor se puede estudiar y demás, cierra completamente la puerta al matrimonio homosexual, y dice que eso no sea definido. No, no, eso está claro. Y lo que dice es sobre la bendición de las personas. Y de hecho lo aclara hace poco en una entrevista a Tucho, ¿verdad? El cardenal quedó, es más, la entrevista fue realizada el día en el que se hizo cardenal, se creó cardenal, y apenas la publicó ahora una página estadounidense la semana pasada. Y está súper claro que no está hablando de las bendiciones. Lo que él dice, ¿verdad? Es que se bendice a las personas independientemente de lo que sea tal cual, y no está hablando nada más de la tradición, ¿verdad? Yo no leí para nada lo que tú dices. No es así hasta el punto de que el cardenal Miller le manda una carta pública al cardenal Duca donde dice explícitamente que el cardenal Fernández ha dicho que, le aconseja al cardenal Duca, que por conferencias episcopales establezcan unos criterios para la comunión de los divorciados vueltos a casar, pero antes también para el tema de la bendición a las parejas. Me parece estupendo si eso queda así. No bendición de parejas, sí bendición de personas. Pero queda abierto el tema de la comunión a los divorciados vueltos a casar por diócesis o por conferencias episcopales. Miller va más allá y dice explícitamente que eso significaría que en una diócesis tú puedes comulgar y en la diócesis vecina que está cruzando una calle no puedes comulgar. En un país sí y en otro país no. En un continente sí y en otro no. Dice no hay comunión en la iglesia en este punto porque no puedes comulgar. Aquí, porque aquí es pecado y aquí no. Y eso dice Miller explícitamente, eso significa el cisma. Estamos hablando de cosas tan importantes. Yo no sé qué grados de teología tienes tú. Sobre eso quería preguntarte. Pero en todo caso, acabemos este tema porque lo has empezado tú. Y por eso me gustaría igual esa parte de una lectura. Y básicamente, a mí me podrá decir, pues a mí se me hace súper claro, la acotación es a Moris Leticia, ¿verdad? Aquel, ¿cómo se dice? Footnote. Hace referencia igual, sí. Es súper claro por dónde va y es en línea tal cual de lo que para empezar Juan Pablo II. Y aún desde Trento, cuando se hablaba de estos temas de... O sea, a mí para nada leo eso. Y yo creo que si alguien lo quiere leer o si se puede pasar en algún lado, porque es importante aclarar estas cosas. Yo no soy experto ahí. Obviamente yo no lo escribí, ¿verdad? Pero yo lo leo con mucha claridad para nada que ver con lo que dices que dijo Miller. No he leído lo que dijo Miller. Ya sé que lo estoy escuchando. Pues debes de leerlo. Te conviene y más irme estando en el sínodo o habla con él personalmente. Pero vamos a ver. Yo me voy a la fuente original y yo leo otra cosa completamente, ¿verdad? Ya. Completamente. Me parece que es maravilloso que tú leas una cosa distinta a lo que el propio texto dice. Es maravilloso, pero el texto está muy claro, pero clarísimo en los Dubia. Y la respuesta que da Miller a eso también está muy clara. Pero yo estaría muy feliz si tú tuvieras razón. Pero muy feliz, por ejemplo, una cosa muy bonita en Estados Unidos. Invita a Tucho, él sí viene a todas, va con todo el mundo a entrevistas. Oh, sería estupendo. Una cosa muy bonita. Entendemos la invitación. Le digo yo mañana, a ver, ahí que me lo tope. Una cosa muy bonita en Estados Unidos que a mí me gusta mucho, lo vi allí por primera vez, cuando fui la primera vez, hace ya muchos años, es que a la hora de la comunión se acerca todo el mundo. Pero algunos cruzan los brazos y el sacerdote no le da la comunión. El sacerdote sabe lo que ese gesto significa y le da la bendición. Tú no sabes si ese señor no comulga porque ha faltado misa el domingo y no ha podido confesarse, no comulga porque ha pecado contra el sexto mandamiento o porque ha matado a alguien. Vale, la bendición a la persona nunca ha estado prohibida en la iglesia. Se bendice las personas, lo que no se puede bendecir es el pecado. De acuerdo. Y esa es la división que se crea. Es decir, afortunadamente... Según yo está muy claro eso, por eso lo decía. Claro. Pero ya lo voy a decir. Magnífico que esté tan claro porque estamos entonces todos de acuerdo. Pero afortunadamente, vuelvo a lo que tú decías, afortunadamente en el sínodo de este tema se ha hablado muy poco. A lo mejor en algunos otros grupos. Yo le voy a dejar ahora a Eddie que te haga alguna pregunta. Vamos monopolizando. Para no monopolizarte, pero que conste que no he terminado. Es tan interesante escucharlos, verdaderamente me parece fascinante. Pero yo también diría que lo que ha pasado, el precedente para entender esta práctica de bendecir este tipo de... En fin, ¿no? Esta comprensión de las relaciones, discúlpeme. No, es que lo que he visto, básicamente en Alemania, ¿no? Se convocó este tipo de bendiciones diciendo bendición de todo amor. Listo, ok. No se está diciendo bendición de parejas homosexuales, pero eso quiere decir que justamente... Claro. Se está abriendo a que vengan. Entonces, justamente una manera de hablar en la que no se dice claramente que eso no se puede hacer, entonces se convierte en ese tipo de invitación. Invitación a todo amor, en este caso, pues, a lo que estamos conversando acá. Y lo que, por supuesto, causa tanto escándalo. Yo pienso este... Los hermanos han sido muy claros en eso, ¿verdad? Sí. Tú piensas, tú vives en Dallas, ¿correcto? Correcto. Pues, yo soy casi tu vecino de hace un tiempo, porque yo viví en... Yo estudié en University of North Texas, en Denton. Música estudié, sí. Estuve años muy bonitos también de crecimiento espiritual en mi vida, verdaderamente donde me sentí interpelado por el hecho de que muchos de mis compañeros no eran católicos. Eran evangélicos convencidos. Sí, sí, sí. Y yo me di cuenta en un momento, me ayudó mucho mi conversión, que yo tenía que ser evidentemente un enamorado de Cristo y de la verdad cristiana y de evangelizar. Y eso a mí me ayudó, el tener que dar testimonio ante ellos de lo que ellos no esperaban encontrar en mí. Y me acuerdo de una amiga protestante que una vez estaba conversando con nosotros, estaba muy contenta de conversar con nosotros, y ella dijo, bueno, yo voy a la iglesia tal y tal, ¿no? Habían 70 iglesias en Denton, una iglesia católica, las 70 eran otros tipos de denominaciones. Dijo, yo voy a la iglesia tal. ¿Y ustedes, hermanos, en qué iglesia hablan? Y yo con mi señor dijimos, a la católica. Ella dijo, ¿a la católica? Y mi amigo le preguntó, ¿por qué? Le dijo, este, porque yo pensaba, ¿qué cosa? No, nada. Y después nos dijo, bueno, yo no soy católica, pero he entendido con ustedes que un católico puede ser cristiano. Eso me pareció impresionante. Una vez me acuerdo también, estaba leyendo un catecismo muy bueno de esa época, que habían publicado en Alemania, pero era muy bueno, el catecismo de los hijos alemanes, antes del catecismo de la iglesia. Pero era bueno, dice usted. No, bueno. No, este era un, bueno, incluso lo publicó Ignatius Press en Estados Unidos, muy bueno. Entonces, me acuerdo que le estaba leyendo la parte sobre la Trinidad, me pareció tan bonita. Yo lo estaba leyendo y contemplaba, decía, wow, qué lindo. Entonces, me encuentro justo con un amigo protestante, que la vez pasada me había mandado, digamos, a salir de la iglesia, de, en fin, apocalípticamente, ¿no? Claro. Y me encontré con él. Él era mexicano, católico, que había sido justamente captado para un grupo anticatólico. Y en ese momento, cuando lo oí, comenzamos a hablar y yo les comenté lo que leía en el catecismo, no les decía que era el catecismo. Y entonces, él, después de escucharme, dijo, hermano, qué hermoso espíritu tienes. Dije, he compartido la fe católica. Entonces, yo tengo eso muy presente, ¿no? La responsabilidad que tenemos los católicos de ser evidentemente enamorados de Cristo y de la verdad de Cristo. Porque entonces lo demás, ellos te preguntarán, oye, ¿por qué María? Como nos lo preguntan, ¿y por qué María? Por Jesús. ¿Y por qué el Papa? Por Jesús. Queda como una consecuencia de lo que queda muy evidente en nuestra vida. Y esa ha sido mi experiencia en mi relación con ellos. Y soy muy consciente, estando aquí también entre las cámaras, de que me podrían estar viendo personas como ellos. Y esperan encontrar en nosotros un testimonio evidente que les haga ver, esos son cristianos. ¿Qué me dirías? Testigos creíbles, dicen, ¿no? De repente usan esta frase que me gusta mucho, testigos creíbles, tal cual. Porque si nos ven comentando temas así que pueden ser así como, en fin. O empujando, ¿verdad? Exacto. Deja tú comentando, pues digo. Eso no es cristiano y empiezan a decir, ah, es que son católicos. Y confirmamos todos sus prejuicios contra la iglesia. Y más que lo que digamos, ¿verdad? De repente, los cristianos no católicos, sobre todo en Estados Unidos, pues bueno, normalmente es un, digamos, se sabe en la Biblia al derecho y al revés. Los católicos en lo general, pues normalmente no tanto, ¿verdad? Por ponerlo bonito. Y bueno, viven consecuentemente. Y de repente nosotros somos los peores testimonios, ¿verdad? Entonces, pues sí, digo, 100% de acuerdo con lo que dices. Y más ahorita. El mundo está, digamos, gritando por tener tal cual testigos creíbles de que Jesús no nada más es una idea bonita, ¿verdad? Y es algo así tal cual. Sino, pues bueno, vale la pena en todo el sentido. Vino por nosotros. Y pienso también lo que nuestro Señor dice, ¿no? De lo que llena el corazón, habla la boca. Si uno ama a Jesucristo, tiene que hablar de Jesucristo, porque si no es señal de que verdaderamente... Hablar, postear, tuitear, no nada más se nota en lo que platicamos tal cual, sino nuestra vida que ahora incluye el internet. Pero qué hermoso ver católicos que hablan del Señor con amor y con convicción. Es que eso es lo que hace que la gente diga, ah, gente que es anticatólica por cultura, diga, ah, un católico puede ser cristiano según el criterio de ellos y eso los puede abrir una gracia de conversión. Sí, de acuerdo. Antes te he dicho que iba a hacerte una pregunta sobre el por qué habías sido seleccionado y has dado la respuesta de tu magnífico trabajo junto con otros, ¿verdad? Magnífico trabajo es, hay que felicitarte por eso y creo que la elección ha sido acertada. Pero, tú que tienes derecho a voto, ¿qué conocimiento tienes de los temas que se votan? O sea, ¿qué formación tienes sobre los temas que se votan? Te hablo a ti, por supuesto, habría que preguntárselo al resto de los laicos, ¿no? O sea, ¿tú crees que sobre los temas que sean, no solo estos dos que hemos hablado que son los más llamativos y afortunadamente el tema de las bendiciones de las parejas gay o bendiciones de los no casados no está prácticamente apareciendo en el sínodo y Dios quiera que no se haga nunca para evitar una ruptura dentro de la iglesia? Pero, ¿tú qué formación tienes? O sea, si a ti te hubieran invitado con derecho a voto, no como auditor que cuenta su experiencia, sino con derecho a voto a un simposio sobre medicina, ¿tú hubieras podido decir, creo que para curar el cáncer hay que aplicar tal terapia? Una aspirina, eso es lo que funciona, padre. No, lo bueno, algo que el Papa ha sido claro y el sínodo es muy claro en este sentido, ¿no? Es el sínodo de la sinodalidad, ¿verdad? Algo que a lo mejor algunos teólogos ahorita están medio rascándose la cabeza, ¿no? El tema se trata de aprender a comunión, participación y misión, ¿verdad? Básicamente. Entonces, lo que yo entiendo, obviamente yo no soy el Papa, ¿verdad? Y no leo pensamientos, ¿verdad? Y todavía no tenemos inteligencia artificial, creo yo, que pueda serlo. Pero al menos lo que entiendo que quería hacer, invitando a gente como yo, que como les decía muy claramente al principio, sigo sin entender mucho del porqué, es, se abre un poco al pueblo de Dios, un poco, ¿verdad? Tampoco fue tanto, ¿verdad? Pero bueno, se abre un poco al pueblo de Dios, a gente al final, laicos en mi caso, ¿verdad? Yo hablando así, que está, pues, en el mundo, que no es un obispo, que está a lo mejor a cargo de una diócesis o de algún dicasterio. ¿Para qué? Para tener esta iglesia que nos está pidiendo desde Evangelii Gaudium, ¿no? Esta iglesia en salida. Entonces, lo que él trató de hacer, entiendo yo, es gente que está haciendo diferentes cosas, misionando, ¿verdad?, a las periferias existenciales. Entonces, digamos, la razón por la que va, más allá de que pueda sostener a lo mejor un debate sobre dubias o a lo mejor en temas teológicos, filosóficos o antropológicos, si ves el instrumento laboris, son preguntas aterrizadas más eclesiológicas, ¿verdad? Y en algunos casos, pastorales, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo que hace el sínodo, pues, ya sabes, es consultivo, ¿verdad? No deliberativo. Entonces, lo que está buscando, gente que está en diferentes partes, misionando, y bueno, pues sí, como has dicho, pues yo soy uno de esos, ¿no? Un joven que, qué bueno que dijiste joven hace rato, porque de repente ya con mis tres criaturas y ya llegando a los 40, de repente ya no se siente uno así, pero un joven que está intentando, no solo yo, digamos, en mi trabajo personal, sino acompañar a misioneros digitales, tal. Entonces, esa experiencia, ¿verdad? Esas cosas que estamos intentando, experimentando, ser esta iglesia en salida, no para quedarnos allá, sino para atraer a las personas a Cristo, a los sacramentos, a su iglesia, ¿verdad? Es lo que el Papa, pues bueno, tiene estas vocecitas ahí, pues trayendo, digamos, la realidad fuera de la oficina del obispo. Esa es la experiencia que yo tengo, que igual no puede ser a lo mejor demasiada, no, a lo mejor, pues a lo mejor algunos obispos la consideran muy poco, pero al menos yo platicando con, en el sínodo que me toca en los momentos formales, obviamente, de conversación espiritual, que bueno, a lo mejor no estamos platicando estos temas, pero en desayunos, breaks y demás, pues bueno, al final es un pedacito de la iglesia, ¿verdad? Sí, yo creo que desde la perspectiva de la evangelización, que es, según me decía ayer Monseñor Milton, el objetivo del sínodo, ¿cómo evangelizar al mundo de hoy? Y para eso escuchamos. Desde esa perspectiva es muy interesante la presencia de una persona como tú y muy acertada la elección que han hecho contigo. Podrá ser discutible o no si el derecho a voto tiene que darse, pero en todo caso, desde la perspectiva de la evangelización, tu presencia y la de otros es muy acertada. Mi duda, la duda de muchos, es cuando aparecen en esa perspectiva de evangelización son temas que requieren un conocimiento teológico, porque el riesgo no es el tuyo, de verdad eres un católico, practicante, podríamos decir conservador, pero el riesgo es que otros hablen de lo que dice el mundo, no de lo que enseña. Los obispos no pueden hablar de lo que dice el mundo y los padres. Lo hacen por desgracia, por desgracia, ¿por qué? Porque de lo que tenemos que hablar es de lo que dice Cristo para dárselo a conocer al mundo, que es justamente... Al mundo de hoy, ¿verdad? De hoy, claro, que es justamente lo que tú has dicho al principio que están pidiendo los jóvenes. Sí, y a lo mejor también hay que aclarar esta parte, ¿no? Sobre todo, hay dos sesiones, ¿verdad?, del sínodo. Ahorita estamos ya unos días, gracias a Dios, ya voy a ver a mi familia después de casi un mes, a punto de partir, y ahora no termina el sínodo, ¿verdad? No termina la asamblea. En un año, espero que mi esposa no esté viendo esto, porque apenas se va a dar cuenta, yo fui descubriéndolo acá, que íbamos a ser los mismos, vamos a estar de vuelta, ¿no? Los mismos, aparentemente, por lo que entendemos. Entonces, ya después de ese, pues bueno, habrá un documento, pero hay que recordar mucho, son, son, no hay, no estamos viendo temas doctrinales, ¿verdad?, ni teológicos, ni va para temas de discutir dogmas, ni nada. ¿Qué es el sínodo, al final de cuenta? Pues es para ciertas recomendaciones en lo que el Papa está preguntando, ¿verdad? Y era mucho, sí, viendo así dentro de la iglesia, pero para la misión. Y el instrumento un laboris, sí lo es, pues son muchas preguntas muy aterrizadas de cómo llevar a Cristo al mundo de hoy, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Pues, José Manuel, qué gusto escucharte, amigo, y además tu experiencia de descubrir cómo Dios trabaja en la vida de las personas que tú evangelizas y cómo tú puedes ser un canal para que estas personas se encuentren con Cristo vivo en su iglesia, el más amado, creyendo en Él, que es el que puede cambiar nuestra vida, como Él quiere cambiarla para salvarnos, justamente, ¿no? Porque eso es lo que está en juego, la salvación de las personas. Muchas gracias, José Manuel, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias por... Gracias, José Manuel, gracias por haber venido. Gracias por recibirme y, pues, bueno, siguen pidiendo por el sínodo, por todo lo que está pasando. Hasta muy pronto. Dios los bendiga. Así es, amigos, pues hemos llegado al final de este especial de EWTN sobre la semana final de la asamblea del sínodo, de la sinodalidad. Esperamos estar con nosotros nuevamente mañana a esta misma hora. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan.